Vienen del antiguo régimen, del antiguo régimen antidemocrático. A pesar de este agravio, yo invito a todos los ciudadanos de Guerrero y de Michoacán, a seguir adelante, a seguir participando, a no desmoralizarse, porque estos golpes llevan también ese propósito de desmoralizarnos, desanimarnos. No, hay que echarse para adelante. La libertad no se implora, se conquista. Y se tiene que hacer valer la voluntad y los sentimientos del pueblo, en Guerrero y en Michoacán. Debe también, lo subrayo, respetarse el veredicto, la sentencia. ¿Por qué tenemos nosotros que apostar a la democracia? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!